Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y el día de hoy nos encontramos aquí en la zona romántica de Puerto Vallarta y estamos en uno de los antros más emblemáticos de aquí de Divas. Divas está caracterizado porque aquí es como el antro de todas, de todas las chicas drag que vienen y a veces vienen con una peluca o con unos tacones y aquí una de las dueñas o las organizadoras, bueno mi comadre, aquí tenemos a mi comadre, ¿cómo te llamas? Chelly. Bueno, Chelly siempre la recibe con un abrazo a todas las chicas, ¿cómo te sientes de darle ese recibimiento a todas las chicas nuevas y viejas y todos los nuevos talentos que vienen de fuera y de muchas partes y locales de aquí en este bar que se llama Divas? Pues me siento muy bien porque como todos empezamos desde abajo, entonces hay que darle la oportunidad a las personas que están iniciando lo que en otros lugares no se los dan, entonces pues. Chelly, ¿cuántos años tienes en este negocio de las hermanas y de los shows travestis y de las drag? Este, en lo que es este negocio de restaurant, bar y así, tengo 20 años, pero en lo ahora sí que dijeras tú en la jotería, tengo 5 años. A la verga, ok. Y qué es lo, a ver, vente para acá porque me siento así como que estoy así. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más te ha dejado de bueno y de malo este negocio? Lo bueno primero. ¿Qué quieres escuchar, lo bueno? Ah, lo bueno, sí, lo bueno. Que conozco gente maravillosa, que gente muy talentosa, amistades, personas, porque aquí vienen de todo, aquí es bienvenido, por eso le pusimos, le puse mi eslogan, el bar de todos. El bar de todos, Divas, el bar de todos. Porque aquí quien viene se siente como en su casa, eso es lo que me comenta la mayoría de las personas que vienen, que al entrar se siente una energía muy bonita y que se sienten como en su casa. Y los horarios, ¿y dónde estamos ubicados? Estamos en Francisco y Madero, 388, Colonia Emiliano Zaparta, obvio, Puerto Vallarta, y los horarios estamos de 11 de la mañana a 4 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, pues ella, Chelly, gracias por recibirnos en el bar, Divas, el bar de todas. Nos vemos. Bueno, vamos a seguir aquí. Veo un chavo con una camparta ahí. ¿Qué viste? Bienvenida, Pamela. Soy tu fan. Te amo, te amo. Chejota. Pamela, ¿le puedes mandar un saludo a Sebastián Mora? Claro que sí. ¿Un saludo para quién? Para Sebastián Mora. Para Sebastián Mora, le mando un saludo, aquí estamos. Sebastián Mora, te mando un saludo. ¿Cómo te llamas? Aldo Ruiz. También es hermana. Bueno, aquí hay otras hermanas. Aquí todas, ¿eres hermana? Sí, obvio. Ay, claro. Aquí, chicas y grandes son hermanas, bien padre. Y muchas gracias, porque aquí estamos en el mejor antro, que se llama Divas. Mi amor, hemos una chica. Te amo, te lo juro, soy tu mega fan, bebé. Te juro que... De uno al diez. ¿Eres Jenny Rivera? ¿Eres la doble de Jenny Rivera? No, 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 jamás, para nada. Ella nunca mencionó que alguien fuera su doble, ni mucho menos, pero sí, hay muchas chicas muy guapas y muy perras. Muchas que sí, que sí le imitan bien padre. La verdad, sí. A mí me gusta hacerla y me siento a gusto con eso. O sea, lo mío es muy diferente a lo de ustedes, ¿verdad que sí? O sea, lo que son los travestis. Pero yo tengo un respeto porque se caracterizarse y hacerse pasar por un artista es muy difícil y muy complicado, no cualquiera. Y a los ademanes y todo ese rollo, ¿verdad que sí? Hay que aprender desde cómo mueve la mano hasta las respiraciones, o sea, todo, cuando está cantando y así. Todos los trucos, ya sabes. Sí, bien padre. Bueno, pues estamos aquí. No podemos meternos porque está una chica cantando y se me hace de una falta de respeto si está en su show, ¿verdad que sí? Pasar con la gente y todo. Ay, pues ve y dile tú porque a mí no me gusta interrumpir porque eso es de muy mal gusto. Se me hace de muy mal gusto a mí. Ay, mira, qué bonito girasol. ¿Cómo es? A ver, claro que sí, claro que sí. A ver, chicas. Bueno, pues estamos aquí en el bar de todas. O sea, en Divas. Divas. Divas bar. El bar de todos. ¿Ya? Ay, cuando quieras, cabrón. Ay, no, pues es que viven con el celular los puñetoncillos. Y te lo sabes mover. Gracias, mi amor. Ok, bueno, aquí tenemos otras chicas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre y cómo te pueden encontrar? O sea, necesitas moverte por si se atraviesa alguien así bien padre. Ay, no, qué feo caso. Ay, cabrón. Este, estoy con, bueno, mi nombre es Yatana aquí en el show y en redes sociales estoy con mi nombre de niño, Giancarlo, Gian Gian Martínez. Ahí en Instagram estoy como Gian Martínez o Gian MNZ. Ahí me pueden encontrar y pues sigan a Pamela. A Pamela Show. Bueno, pues allá. Esto está de más. Aquí la buena ahorita eres tú. O tú eres tú. Muchas gracias. A ver, vamos. Sí, muchas gracias, mija. Muchas gracias, eh. De nada. Ay, bueno, pues aquí estamos. Ay, vamos, vamos. Se me hace que tienes que ir tú primero. Ay, no, qué feo caso. Bueno, voy a meterme y ahorita nos tomamos las fotos, ¿sí? Sí. Ok. Muchas gracias. Ay, no. ¿Cómo se la están pasando aquí en Divas? ¿Cómo se la están pasando? Oye, no, no. ¿Cómo se la estás pasando? Súper, te estábamos esperando. Ay, qué feo caso. Pues yo iba a venir de incógnita. Iba a venir. ¿Cómo se la están pasando aquí en Divas? Súper, nos encanta Divas. Gracias que veniste. Gracias a ustedes. ¿Cómo te la estás pasando? Súper. ¿Siempre vienes aquí? Primera vez. Fíjense que es un lugar muy acogedor porque está chiquito y la gente puede convivir y estar muy a gusto todos en, ¿cómo se llama? Como juntos. ¿Cómo se la están pasando aquí en Divas, Bart? A toda madre. ¿Sí? Sí. Excelente. ¿Siempre vienen aquí? Buenísima. Sí, súper. Sí, súper padre. Qué bueno. Bueno, aquí vemos a otras hermanas. Gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, ya te había visto a ti, ¿eh? ¿Cómo te la estás pasando aquí en Divas? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Mi amor. Mucho gusto. Omar y Miguel de Cocos Kitchen. ¿Cómo te la están pasando aquí en Divas? Muy bien, la verdad, me encanta. ¿Te recomiendan el lugar? Ah, claro, súper mexicano, buen show, la gente muy alivianada. Muy alivianada. Bueno, pues esto es parte del ambiente que se vive aquí día con día, noche con noche, en la zona romántica de Puerto Vallarta. Recuerden, Divas, el bar de todas, de todas, porque aquí vienen todas las chicas y oímos, vienen a putear, se agarran mallartes aquí, se agarran mallartes. Te llamamos, te llamamos a mamita. Imagínate, imagínate. ¿Cómo se la están pasando aquí en Divas? Bastante bien. Bastante bien. ¿Siempre vienes aquí? Pues, más o menos. Más o menos. ¿Ustedes? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. Ay, de buenas que aquí todavía hablan español, porque hay muchas que no hablan español a la verga. Al cien por ciento. Vengan, vengan para acá. Pura diversión. Pura diversión y pues si se arman los vergazos, aquí sí se tienen que dar todos contra todos, porque como está bien chiquito, va a valer verga todo el pedo. A ver. Hola, puñetona. ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo estás, puñetona? Yo muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Con todo. ¿Vas llegando? ¿Y con quién andas? Yo aquí con mi novia. ¿Su novia? Ay, qué padre. ¿Y con cuánto tiempo tienen juntas? Cuatro años. Cuatro años. Ay, no, pues está bien padre. ¿Cuáles son sus redes sociales? Yo, Salazar. Carla Ramírez. Carla Ramírez, para que las agreguen y las hagan que se peleen. Nomás, de adrede. Las demás chicas, ¿cómo te llamas? Oscar. 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 Oscar Valadez. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí? Seis años. Seis años, ¿y tú? Igual, seis años. Seis años. ¿Y ellos quiénes son? Soy su hermano. Ah, son hermanos. Ah, bueno. Pues nosotros somos católicos. A ver, ¿cómo te llamas? Eric. Eric, ¿con quién vienes? No entiendo mucho. ¿No tienes mucho? ¿Pero te gusta el desmadre, el pase, la mota y todo lo que aprendes? Dí que sí. Oh, ya. Obvia, obvia. ¿Te gusta el desmadre? A huevo, a huevo. Ah, bueno. ¿Y tú? ¿Con quién vienes? Con ella. Con tu esposa. Ahí viene con la fiera. Viene con la feya. Ay, no, qué bonito caso. Un saludo a la malquerida. Un saludo para la malquerida, que la quiero mucho. Yo sí te quiero, ¿eh? Te mando saludos, puñetona. Nos vemos. Bueno, pues, en el escenario que está chiquito, tienen una foto de Marilyn Monroe. Bien padre, como debe de ser. Y bien padre. Bueno, aquí pues tenemos a otras. ¿Cuánto tiempo tienen viniendo aquí? 44. ¿44 años? 44 años. Yo soy la peligrosa y temible Chapi. Ay. La leyenda de Chapi. Chapi. Es la mujer más asesinada de aquí de Puerto Vallarta. Ha sido estrangulada, descuartizada, violada, mordida. Y mordida por un niño. No. Yo sí. Ah, pero yo de una moto. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, venía a trabajar y una moto me quiso llevar y sí me llevó. Ay, no mames. ¿Y sí se la llevó? ¿Y tú? ¿Estabas ahí para rescatarla? Sí. Es mi novia. ¿Cuánto tiempo tienen? No lo vas a creer. ¿Cuánto crees? Unos 20 años juntas, no sé. 15. 15 años. Ay, no, pues ya se quedaron juntas. Ya se quedaron juntas, ya se quedaron juntas. A ver, beso. Que se vea el beso. Un privilegio de conocerte. Yo no tenía el gusto, la verdad. El gusto es mío y el privilegio es mío porque a mí me gusta andar con la comunidad, me gusta andar entre la gente, entre el mierdero, me encanta el desvergue, ya saben ustedes, ya saben. Muchas gracias por venir aquí. Por mi amiga Divas, que es el bar de todas ustedes, que a mi amiga Chely, mucho apoyo y es una gran persona, la verdad. Todos sabemos que Chely es una gran persona, así que si eres hermana y quieres una oportunidad para demostrar tu talento, ven aquí a Divas Bar, el bar de todas. Ven, estamos aquí en la zona romántica de Puerto Vallarta. Tienen que venir, muchas gracias. El beso para la cámara, porque después no nos creen que son novios. Qué padre, qué bonito caso. ¿Con quién vienes? Con mi amigo Richie. Ah, bueno. ¿Algún saludo que quieras mandar? Estás hermosísimo, cabrón, eh. Estás hermosísimo. ¿Con quién vienes, mija? Aquí nada más a visitarte. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Con quién vienen? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. ¿Y tú con quién vienes? No sabe español. No sabe. Bueno, pues esto es, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, puñetona. Bueno, pues esto es parte del ambiente que se vive aquí todos los días en Divas Bar. Soy Pamela Chuy. Vamos. Conta, Alejandro. Ay, qué feo caso. Para todos ustedes. A ver. Todos aplaudiendo. Estos son los típicos huerquillos que vienen a viciar. Sin que su papá se den cuenta y anda fumando, tomando. Ay, sí, cómo no. Yo pedí permiso. Estos son los típicos huerquillos. Que vienen a viciar, vienen a viciar. Estos son los típicos huerquillos. Que vienen a viciar, vienen a viciar. Sin que su papá se den cuenta. Yo pedí permiso. Ay, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Puñetón. Puñetón. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Puñetón. 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 Ay no que feo caso, ay no que feo caso, puñetón, puñetón, ay no que feo caso, puñetón, puñetón. Muy buenas noches tengan todos ustedes, soy Pamela Chung y nos vemos, seguimos, seguimos Roxana, seguimos, seguimos, ay ya me voy, vine a hacer mi desmadre y ya me voy, nomás, nomás de adrede para que se les quite, ay muchas gracias. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro, ¿nos puedes tomar una foto? Vengan todos los que quieran salir en la miniatura de YouTube, vengan todos para acá, a ver, vengan todos para acá, muchas gracias. Ay que perra, a ver, ¿dónde está Alejandro? Una, véngase. Así está bien. Ok, gracias, fíjate el aplauso, allá afuerita si quieren, vamos. Un saludo para la horda de Javi. Un saludo para la horda de Javi, aquí andamos. Ay no, ni modo. Bueno, nos tenemos que salir porque nos puede saltar la música, vamos para acá Roxana, bien padre. Están en la moto así bañada. Ok, ay no, qué feo que pasó, ay no, ay. Bueno, estaba cerrado aquí, ahora sí la foto. Sí, dime. ¿Puedes mandar un saludo a Brian? Brian, te mando un saludo puñetón, aquí andamos. Y a la Epi. Y a la Epi también. Y ya vente para acá. A ver, aquí. Toma una foto. Ay, aquí andamos a todo lo que da, bueno, pues vinimos aquí a Divas Bar. Ay, hermoso. Oye, ¿y qué creen que hago siempre que hago una entrevista? ¿Qué crees que hago? ¿Qué haces? Me voy corriendo, dígan adiós ahí en la cámara. Dígan adiós ahí en la cámara, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina